saludos amigos producciones richard music les quiere mostrar tres cajas de herramienta de las cuales están divididas las herramientas por pequeña mediana y grande en la caja de herramientas pequeña tenemos pues la herramienta que requiere de alguna reparación de tornillos pequeños tuercas pequeñas rondanas pequeñas que estén a la mano las limas este tipo de desarmadores básicamente esta es la caja de herramientas pequeña aquí está la gran la mediana la mediana pues es la herramienta que se requiere de una manera rápida en el hogar herramienta doméstica aquí podemos visualizar la remachadora martillo por allá se ve el arco de segueta también se ve lo que es las pinzas de presión aquí están las pinzas y desarmadores y acá en la herramienta en la caja de herramienta grande tenemos también se puede guardar la los tornillos rondanas taquetes clavos pijas aquí están los remaches tornillo de cuerda fina eso es lo que tenemos porque tiene esta caja de herramientas poder guardar los tornillos la tornillera y pero aquí adentro está lo que es la herramienta grande que son algunas brochas grandes nivel marro martillo de hule cuchara de albañil llaves españolas en el cual aquí es donde caben y se pueden guardar muy bien la herramienta grande están las tres cajas de herramienta doméstica y de esa manera es donde se guarda la herramienta doméstica producciones richard music